¿Te ha pedido disculpas? ¿Te ha... me imagino que te ha pedido perdón? Sí, claro que sí. ¿Qué opina él del pequeño desliz que estuvo con ella? No te voy a decir nada de eso. Pese a que evitó referirse a la publicitada infidelidad de su pareja, Jean Paul Santamaría, finalmente Angie Jibaja decidió confirmarla, revelarnos que lo había perdonado y que podría intentar una reconciliación. ¿Has decidido tú darle una segunda oportunidad a Jean Paul? Lo dejo ahí nomás, te digo. ¿Se les ha visto juntos ahora, juntos comiendo con sus hijos? Me imagino que es porque van a intentarlo. No le voy a dar gusto al mal. O sea, él es el papá de mis hijitos. Mis hijos lo adoran y... ¿Tú lo amas? El amor no se va de un día para otro. Lucía Oxford ha señalado en más de una oportunidad que Jean Paul le habría asegurado que estaba separado de Angie. Sin embargo, la chica de los tatuajes la desmiente y asegura haberle pedido que no se meta en la relación. Yo hablé con ella. Yo hablé con ella de mujer a mujer. Yo en un momento así me humillé y le pedí que por favor que se abriera. Ella sabía todo, nada más te digo. Entonces, este... No es ninguna santa ni ninguna señorita. Sabía todo. Yo le hablé. Le dije, por favor. Le dije, esto no es así. Mis hijos están aquí, están sufriendo. No le importó. No le digo, culpa, yo voy a seguir saliendo con él porque yo me cae bien. Y... Etcétera. Se empezó a burlar. ¿Cómo es, no? En verdad, la chica. Y, este... Nada. Ahora ya lo saben, yo lo dejo ahí. Me hizo mucho daño. La modelo reconoció que se excedió con los adjetivos que le dio a la joven actriz. Actué de cólera, de momento, ¿no? Espero que en verdad me entiendan. Este... Sinceramente, no voy a decir ni una palabra. Angie fue más allá y le recomendó a Marcelo Oxenford e Ivonne Freysinet que aconsejen mejor a su hija. Los padres deberían de aconsejar, ¿no? Aconsejar para que no destruyan un hogar, ¿no? Las chicas a veces se equivocan, pero... Pero no, pues, no. Si tuviera 15, 16, 17, bueno, eres una chivola. Pero si tienes ya más de 20, tienes conciencia y tienes corazón. Ante los supuestos mensajes que Lucía habría escrito en su cuenta de Twitter, en donde dio a entender que Angie trabajó en la suite de Barranco, respondió... No se merece que yo diga una palabra. En verdad, actúe de cólera. Creo que cualquier mujer me puede entender, pero prefiero dejarlo ahí. Mira, esa mujercita ya me hizo demasiado daño. A mí, a mis hijos, a mi familia.